Este vídeo está patrocinado por Corsair. Creo que voy a traer varios episodios porque me gustará ver hasta bastante más adelantado. Y yo creo que os va a gustar. Dicho eso, gente, recordad, ya sabéis que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes. Tenéis enlace abajo. En algún lugar de la ruta 66. Catsín y todo, tú. ¡Hostia, el icono del gato! ¿Ese coche va volando? Ese coche iba volando. ¡Oh! Está en ventas, la compra. Lo típico. Enhorabuena, ahora eres el dueño de la señora Dust Bowl. Como si hubiese tenido elección, ¿sabes? 12 horas más tarde. La música lo es, ya ves. ¡Hostias! X más 5 partido por 10 menos 40 al cuadrado. Te hace ecuaciones y todo este. ¿Qué tenemos aquí? Una caja. ¡Hostia! ¡Puedes aplicar un porcentaje de fuerza! Esto sería cero fuerza desde la pared. Cero fuerza, clic. La deja caer. Esto sería full fuerza. Y ahora adentro está el nuevo PC y lo hemos roto. Vale. ¿Tengo linterna o algo? No. Clic para recoger. Tenemos que ir para allá. Basura en la puerta de casa, ¿eh? ¡Uy! ¡Hay que acertar! Bueno, me ha dado que he acertado, pero en verdad hemos acertado. ¡Oh! ¡No! Me ha dado un logro igualmente, así que nice. Tarea completada. He tirado tan fuerte que la he vuelto a clavar. Vale. Sigue el cable de alta tensión y encuentra la forma de contar la electricidad. ¡Ah, amigo! Que entiendo... Que hecha chispas aquí ya esto, ¿eh? ¿No tengo sprint? Tengo salto como de gravedad lunar, tú. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Ok. ¡Ah! No tengo sprint. Ah. ¡Coño! La ciudad al fondo, tú. Incredible. Tarea completada. Coge el teléfono de la cabina en frente de la gasolinera. ¿Con música aquí random también? ¿De dónde viene? Hostia No hay realmente dinero Hay una recreativa Tengo también un control remoto Un coche de control remoto ¿Dónde está el mando? Es para hacer un circuito ¿Esto qué dices? Para poder correr con el coche Buah Pero no hay un mando o algo Ah, es la recreativa ¿Será esto? Igual es esto ¿Será la máquina, no? Ok, ok Ya tenemos objetivo Es eso, ¿no? Tiene pinta, desde luego Hostia, está todo un poco lleno de arena, ¿no? Muy desértico todo Enhorabuena por tu compra e inversión, sobrinito Hace tiempo que no oyes mi voz, ¿verdad? Sí, soy una persona ocupada Pero la suerte quiso que el terreno que has comprado una vez Perteneciera a mi padre Dado que no solo eres un potencial socio comercial Sino también un familiar Haré todo lo posible para ayudarte Te enviaré regularmente correos electrónicos Con información sobre Cómo manejar cada parte del negocio Asegúrate de prestar atención Bueno, ahora me debo irme Ha sido un placer volver a hablar contigo Buena suerte Buah, esto está viejo de cojones, ¿eh? Fue que tenga copy la música ¿Esto es el ordenador? Gas station nivel 1 Bloqueado, restaurar, restaurar Bloqueado Nivel 1 Subida de nivel, requisitos Completa más objetivos Vale Correo Hola Salud Hola O sea, cero saludos O saludos y saludaciones No sé, eso nunca fue mi suerte Mi fuerte En cualquier caso Acabo de escuchar Que has hecho una inversión sólida Aunque me da pena Que hayas tenido que vender Tu coche para ello Siempre podrías haberme pedido Un préstamo Voy a ayudarte Con algunos consejos y trucos Mis correos electrónicos Se llegarán periódicamente Vale Quien sabe Lo mal que se estropeó Lo mal que se Quien sabe Lo mal que se estropeó Hace tantos años No te olvides De seguir generando beneficios Primero renueva El dispensador de gasolina Ay, no te preocupes Por el dinero de esta parte Somos familia Y al fin y al cabo La familia se cuida Vale Las palabras se las lleva el viento Dice Entiendo que nos va A pagar él Tengo la escoba bloqueada No tengo ni escoba Tú Está la escoba bloqueada Hasta la bolsa de basura Tengo bloqueada Alcohol Para vender alcohol Parking Decoraciones Un oso Bloqueado 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 Y ahí no Puedo hacer mucho más Player name Echando gasolina Lanzado ¿Qué es esto, tío? ¿Hay puntuaciones mundiales De cómo pones gasolina? Hostia, esta basura ¿Esto es la basura? Dios, ¿qué dices? Echa hasta una Hasta una nube verde F para interact ¿Soy Freddy? Soy Freddy Antes de que se torciesen Las cosas Spacebar para frenar Shift para usar turbo O sea, por te que tengo turbo En la excavadora Pero no tengo turbo Ah Perfecto La manera de repostar A Rudy Si no fuese Para el interrogante Esto no sabría Donde ir Tengo dos correos nuevos Tarea completa David Mientras sujetas el bidón Haz clic en LMB Distribuidor para reponerlo Si está lleno Haz clic en LMB Toma si una pasadora Para repostar ¿Cómo? Ah, sobre el tubo Vale Pero espera ¿Lo llevo en la mano? Tengo mochila Y todo Hostia Freddy Mercury no Freddy Kruger Kruger Pero esto debe funcionar El 1 y el 2 y el 3 No hace nada Vale ¿Se ha llenado? Sí No hay animación Ni nada Ok Vuelve a quitar Los montones de arena Pero los montones de arena ¿Los montones de arena ¿Cuáles son? Todo esto es de aquí delante Pero a ver Vuelve a quitar Los montones de arena Pero ¿Qué montones? Estos, ¿no? Ah, no Los de allí Estos no creo que sean Porque los hace Los sube como si No entiendo Ah Son estos para que vengan clientes Dice que le dé a botón derecho Para enfriar el motor Tú Como se ponga el tubo de escape rojo A ver Esto muy bien no va Digamos que muy bien No coge la arena Ah Tienes que darte full quieto Hostia, 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 hostia Hostia Que está echando llamas eso Estaba el tubo de escape echando llamas Vale Tarea completada Perfecto Guardando Hostia, como chupa gasolina, ¿no? Increíble ¿Que la abra para los clientes ya? Hostia, espérate un momento Podría ordenar esto un poco Es que da un poco de asco esta gasolina, ¿no? Un poco y tal No puedo cargar más cosas Fuck No puedo cargar nada más A ver ¡Dios! ¡Fua! Estoy súper fuerte ¿Qué? ¿Qué? A ver No es por Quitarme la puntuación Pero no he entrado, ¿eh? ¡Fua! Está fuertísimo, tío ¿Puedo mirar 100% para arriba? ¿Cómo se mueven las nubes? ¡Dios! Pero por un segundo Por un segundo pensaba que me haría daño o algo, ¿eh? ¡Madre mía, tío! Vale Que esto entiendo Que desaparece con el tiempo o algo, ¿no? Ahora, todo esto lo puedo recoger, ¿no? Todo esto lo puedo recoger Está fuertísimo el tío A ver Es que está todo muy... Todo esto lo puedo recoger, ¿en serio? ¿What? Pues nada Van a flipar los clientes, tú Llamas al de la basura Ah, tiene sentido, claro Ah, el botón rojo es para reiniciarlo todo, tú Por si se buggean los clientes, ¿sabes? Open Puedes organizar a una señora en cualquier momento Utiliza el tiempo de actividad para organizar a una señora O hacer otras actividades, tal Un botón que reinicia el tráfico Reparto Suministro de gasolina Precio El litro, dos dólares Pedido Añadir cuánto a full, ¿no? Ah, solo me caben 200 litros Vale ¿Cuánta pasta tengo? ¿Lo puedo ver en algún lado? 450 pavos tengo O sea, me voy a gastar... No, no, vamos a poner 100 solo ¿No puedo reducirlo? Restablecer 100 Si no quiero fundirme casi toda la pasta en eso, ¿sabes? Vamos a poner 100 de gasolina Vale Voy a poner 100 por ahora De momento Ah, vale Por lo tanto, os voy a darles en el modo arcade Mientras esperas a la siguiente tarea Joder, está viendo ya el camión, ¿eh? Ah Hostia, 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 hostia Para, 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 para ¡Para! ¡Para! Dios, vaya Vaya Camión ¿Qué tal? Ah, pensé que era él hablando ¡Pero bueno! Supongo que eran así antes Por subirme en su coche Y tú que no me comentas nada ¿Tengo que hacerlo yo? Ah, tengo que hacerlo yo además Tengo que hacerlo yo, tú Vale, 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 vale Tengo dos nuevos correos Tengo un cliente Hostia, es la policía ¿Te vas? Venga, hasta luego Te creo que se va por si cuento Ah ¿Qué tal la gente? Joder, que la hostia Qué susto Eh, te pongo ¿Qué quieres que le ponga? Gasolina Hasta ahí ¿Cómo lo quito? Con el MP también Cuanto más lo acierte Mejor me paga Perfecto Hostia, pues es fácil Nice, nice, nice Venga Vaya bien, agente Vale ¿Cuánto he gastado? ¿Cuánto tengo? He gastado 14 litros Y le he cost... Buah, esto sale Sale, sale Hostia, sale Ganas pasta, eh Ganas pasta Ganas pasta Ganas pasta Ganas bien de pasta Me gustaba probar la máquina aquella Carrera de coches RCO Spacebar para saltar Acaba antes de 1.15 para conseguir 20 pavos Checkpoint Coño, el salto Vale, vale, vale What the fuck El salto es súper fumada Asi yendo para atrás Genial El salto es una fumada O sea, el salto ese ¿A quién se le ocurre hacer ese salto? Bueno, no lo hago en menos de 1.15 Ni de coña Tampoco dan tanto, la verdad Hostia, los circuitos se montó aquí El que vivía antes No le daba espacio Lo ha hecho él solo Tintintintintintintint Hay unas costillas gigantes No Pues para lo mal que lo he hecho No voy a estar tan lejos de 1.15 creo Hay que hay otro Había otro circuito ahí, ¿no? De algo Finish Esto se puede hacer en 1.15 sobrado He visto otro circuito aquí ¿Esto qué es? ¿De cars? ¿Esto de qué es? ¿Parece un circuito de cars? O algo así ¿Qué tal, señor? Pues ya he puesto gasolina Ah, acierta la marca para que te paguen propina 37, venga, hasta luego Hasta luego, señora Vale, pues vamos a comprar A ver, puedo comprar la escoba Herramientas, vamos a ver Escoba y rodillo Y bolsa de... ¡Ah! Bolsa de basura gratis Bolsa de basura comprada Vale Bolsa de basura Vamos a mirar los correos un segundo porque Con una bolsa de basura puedes recoger pequeños desperdicios y sustituir las bolsas de basura de los cubos de basura Vale La basura más grande, como trastos o bolsas tal En los contenedores de fuera tienes que pedir la recogida de basura mediante el ordenador Si dejas los contenedores de basura llenos durante mucho tiempo empezarán a apestar y desanimarán a los clientes Vale, te vas a poder coger toda la mierda aquí Ah, estoy por meterlo en la basura Hostia, qué pro ¡Amigo! Se me ha llenado la bolsa ya ¡Hostia! Sí, 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 sí Otra bolsa llena Madre mía Casi nada, tú Pedazo de bolsa para que le puedas meter tablones y de todo, eh Tarea completada Ah, tengo aquí más tablones Voy a quitar todo esto Cogeremos esto y esto y esto Cuanto más limpia mejor, supongo, para los clientes El cono también a la basura ¿Qué es eso? ¿Una rata muerta? ¿Qué es eso? Creo que era una rata muerta, sí Vale Hay más cosas dentro Lo atrae con la mente, hostia Recoger así sería la hostia, en verdad, eh Piénsalo ¿Dónde está el lavabo este? Toilet fee ¿Cómo entro aquí dentro yo, que soy dueño y señor? Ah Mierda ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? A ver Ahí está Venga, hasta luego Sí, sí, acertar, la verdad A ver, coge esto de nuevo Esto no es basura Esto tampoco Vale, no sé cómo entro al baño La verdad No sé cómo entro Voy a tirar las basuras Entiendo que esto Es para tirar también Me he dejado algo aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Una bolsa de basura Aquí tenemos más basura La verdad Puedo tirarlo para allá Y ya luego Y eso ¿Qué? ¿What? ¿He acertado? La fuerza que tiene Que no la he metido ¿Cómo la voy a haber metido? Claro que la he metido ¿Tú qué te crees? Mira, ¿dónde está? Ahí arriba está ¿Dónde está? Esto no ha entrado Pero la basura sí que ha entrado Esta es otra Esta no es la que he fallado Espectacular Espectacular Dios, es entrado Pasa que no me lo ha contado Herramientas Escoba Escoba comprada Vale La escena superior izquierda Puedes ver el estado De la suciedad del suelo Barra Así Vale Mucho no hace esta escoba Ah, tengo que mirar al suelo Pero a full Hostia Es verdad O sea, en plan súper vertical Sí señor Sí señor Vale Claro Así no Pero así Así sí Vale Está casi limpísimo ya esto ¿Eh? ¿Qué falta? Algo falta No sé qué falta Pues está full ¿Está full? Creo que está full Parece que no Pero tiene pinta de que sí Nuevo cliente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es un médico? Ah no Tío, quieren todos Muy poca gasolina Voy a tener que pillar Más gasolina Yo creo Reparto Recogida de basura Puedo hacerle ya ¿Cuánto tengo? Tengo 30 Vamos a pillar 200 litros Bueno Tengo que pillar para 169 Vamos a pedirlo todo Todo lo que me quepa A ver Correo ¿Qué tengo? Puedes abrir y cerrar En cualquier momento De algún momento Para recuperarte mentalmente Dentro de la margen Todo esto Que vamos a tener Tráfico Tarda unos 100 minutos En desenredarse Vale Como el garaje Y el almacén Están en ruinas Por ahora Solo puedes pedir gasolina Vale Vale Que me restablezca Cuando quiera Él mismo ha cubierto Los gastos Dice Aquí estamos Por ser concisos Es tu forma básica De ganar dinero Cada cliente Espera Una cierra De gasolina Vale Esto es lo Hostia Si lo lleno de más Esa no me la pagan Vale Barriendo Bueno Barriendo Ok Ciclo de la basura Vale Esto es como lo del tutorial Pero me lo pone aquí también Por si acaso A ver Reparto Recogida de basura ¿Cuánto cuesta? Nada ¡Eh! ¡Tou! Dennis Dennis aparecerá No, tío Pintará grafitis En las paredes Lanzándole objetos Para asustarlo Vamos al juego Precederán nuevos eventos Puedes activar las opciones Para que no se repitan El prólogo Se lo tiene un evento Dennis ¡Denis! ¿Qué coño? ¿Qué está pintando En el techo? O sea, hijo de puta Pero no tengo nada Para tirarle al mamonazo este Y se pira, tú ¡Denis! Mira cómo corre Puto Dennis Madre mía, tío El puto Da Vinci, eh El puto Da Vinci ¿Qué más ha pintado? ¿Dónde más ha pintado? Puto Dennis Puto Dennis ¿Tengo clientes nuevos? No Vienen de la basura Espero que no se choquen Se van a chocar, ¿verdad? Que ya se va, hombre Tranquilo ¿Y esto cómo lo limpio? Hombre, un rodillo Y pinta las paredes de garabatos Puto Dennis, tío Herramientas Rodillo Gratis también Joder, tú me lo dan todo ¡Joder! Una vez equipado Pulsa Shift Para hacer un color Sacate de una pared Y pulsa LMB Para pintar Vale Pude salpicar Pintura en el suelo Vale Con Shift Se necesita un color Blanco, ¿no? Esto blanco ¿Cómo, cómo, cómo? ¿What? ¿Cómo? Ah Ah Vale Ahora entiendo Cómo funciona Dios Esto es rarísimo Esto, ¿eh? Tengo que mantenerlo aquí Si no se Si no se Madre mía Claro, pero es que Vale Se ha ido ya Pero lo recoge todo Hijo de puta Lo ha recogido todo Esto parece otra cosa Esto parece otra cosa Van a tener la mejor gasolina de 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 todo el mundo Así me gusta Que pidáis Mucha gasolina Good job Vale Ah Salpicado dentro Tío Coño Pero cómo salpica Dentro la pintura Que pongo Fuera Vale Tengo que abrir Este maletero Que busque la herramienta Adecuada Y tengo que abrir Esto Pulsa AD Para girar la ganzúa Mantén pulsado Space Para intentar Abrir el maletero Tengo cuidado No romper la ganzúa Tendrás dos intentos Si fallas o abandonas No podrás volver a intentarlo Pulsa AD Para mover la ganzúa Está bien No se puede abrir Ah que peda Que he fallado No se puede abrir Cómo que no se puede abrir He fallado No he fallado No Que acaba de pasar No se puede abrir Ya lo abrí Me dieron un cuadro Ah sí Cuadro Dust Bowl Anda Mira tú Ay puedo pintar Por dentro también Espérate ¿De qué color Pintamos dentro? A ver Está hecha una mierda La gasolina por dentro A ver Este color También tenemos Este Este que acabo de usar Sí Perfecto También tenemos Este Tenemos este Más oscuro Vaya ruido Al comete Tenemos Este otro Se hace de noche Hay que verlo de día Para valorarlo bien Ese no está mal Pasa que para interior No sé Y tenemos También Blanco De qué color Lo pinto De este Este es como más neutro No es que claro No está mal No está mal No está mal No está mal Ala Perfecto Eh Puedo pintar Todo el tejado De qué color Pintamos el tejado El techo Se podría pintar El techo me esperaré Va Ya que decís que tal El techo me esperaré Pues supongo que sería Por fuera ¿No? A ver Sí No puedo cancelar No puedo cancelar Tú De ninguna manera Esto voy a pintar De otro color Por ahora voy a dejarlo así Pero esto habrá que pintarlo De otro color Y hasta aquí Lo he dicho El próximo día seguiremos La intención Pues como habitualmente Será subir la serie Día sí, día no Yo espero que os guste Un buen like Por la gasolinera Y nada Próximo día más Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Saludos amigos